Si llegaste a este video es porque seguramente querrás conocer esas palabras que utilizamos los venezolanos para referirnos a ciertas cosas o situaciones. Y hoy te voy a explicar qué significan. Mucho gusto por si no me conoces, yo soy Iraxuma Citón de Iraxuma Blog y bienvenidos a un nuevo video. Según la Real Academia Española, vaina significa funda ajustada para armas blancas o instrumentos cortantes o punzantes. Pero para un venezolano en el argot popular significa toda vaina, término que utilizamos para referirnos a que hay un problema o que algo no anda bien. La palabra vaina es una palabra que utilizamos en la gran mayoría de los contextos. Es decir, si una persona te dice, Sama me quedé sin plata, qué vaina. Si mañana te dicen que no pueden ir a la cita que habían acordado, qué vaina. Y para la gran mayoría de las cosas utilizamos qué vaina. Achantado, es una persona lenta, una persona triste, sin ánimo, sin ganas. Es decir, que no tiene valga redundancia, ganas de hacer absolutamente nada, de prosperar, de que se queda estancado. Bueno, esa es una persona achantada. Arrecho, dícese de una persona iracunda, pero los venezolanos lo utilizamos en diferentes contextos. Podemos utilizar la palabra arrecho para una persona que está molesta, pero también podemos utilizar arrecho para decir que algo está genial, que está espectacular, así de simple. Bájale dos. Bájale dos, lo decimos cuando una persona está ansiosa, está acelerada. Algo que caracteriza a los venezolanos, sobre todo los que aún siguen viviendo en nuestro país, que viven con una constante ansiedad por las cosas que se viven. Normalmente, una persona más pausada o más calmada suele decirle, Ey, bájale dos. Acá tengo una pequeña chuleta, eso es otra cosa. Decimos chuleta cuando tenemos un papel que nos está indicando lo que tenemos que decir. Porque son tantas las palabras de nuestro raro diccionario venezolano que no creo que me las aprendería todas para explicárselas. Bochinche. Bochinche significa ruido, algo molesto. Cuando te pones la rambla con la música a todo volumen, bueno, eso es un bochinche, eso es algo molesto para todas las personas que están alrededor. Bulurú. Bulurú es cuando hablamos del tumulto de gente, gente aglomerada, gente muy junta. Para el venezolano eso es un bulurú. Comer sin cable. Comer sin cable es para referirnos a cuando estás sin trabajo o estás sin dinero o simplemente llegaste a fin de mes como es en la mayoría de los casos en toda Latinoamérica y estás raspando la olla. Y raspando la olla es que estás comiendo lo último que queda en la cena. Así de simple. Así que últimamente estamos todos comiéndonos un cable. Coba. Coba es una persona embustera, una persona mentirosa. Le decimos así, cobero a una persona que está acostumbrada a mentir o a exagerar mucho las cosas. Decir, no sé, un ejemplo, estuve por Argentina y le decimos que es mentira, una persona embustera y cobera. Chévere es una de las palabras que más nos caracterizan los venezolanos y por la cual nos han conocido en el mundo entero. Chévere es para referirnos a que eres una persona genial, que eres una persona espectacular, agradable, muy buena persona de tratar. Cotufa. La cotufa en Uruguay significa popcorn o en otros países palomita de maíz. Honestamente no sé decirles de dónde provino la palabra cotufa. Si tú eres venezolano o de cualquier otro país y conoces el significado de cotufa o por qué los venezolanos le decimos cotufa, déjamelo acá abajo en los comentarios. Cuaima. Dícese de una mujer tóxica, viperina, controladora, pero también existen los hombres cuaimos, tóxicos y controladores. Para eso utilizamos la palabra, para referirnos a esas mujeres que controlan la relación o al hombre que vive controlando a su pareja en la relación. Choreto. Es algo torcido o deforme. Por lo general no es que la usamos a menudo, pero siempre de alguna u otra forma, en algún contexto puede salir lo que significa choreto, algo torcido. Coronar. Coronar suena a corona, pero en realidad para los venezolanos significa que coronaste. Cuando lograste conquistar a esa persona que te gusta, que estuviste cortejando por mucho tiempo, bueno, ahí coronaste. Coronar también la utilizamos en otros contextos. Por ejemplo, si yo me quiero comprar una moto azul celeste, pero resulta que es la única que hay. Hay varias personas ofertando por ella. En realidad, si yo logré comprármela o si lograron vendérmela a mí, entonces coroné. Quiero recordarte que si te está gustando el contenido que creo en este canal, no olvides suscribirte, activar la campanita y regalarnos un like. De esta manera YouTube te estará avisando cuando suba nuevo contenido y por supuesto el algoritmo de YouTube sabrá que te gusta y nos mostrará cada día más. Dar la cola significa un aventón. Voy a contarles una anécdota que me pasó hace unos años acá mismo en Uruguay. Estaba trabajando en el Museo de Artes Visuales. Estaba por salir de nuestro turno y le pido a un compañero si por favor me podía dar la cola. Creo haberlo comentado en el video de palabras venezolanas versus palabras uruguayas y te dejo el enlace por acá por si no lo has visto. Lo cierto es que le pedí un aventón en realidad, pero en ese momento yo no sabía que se tenía que decir de esa manera porque pedir la cola se escucharía muy feo. Y claro, obviamente él voltea así como que, ¿qué? No sé qué me estás pidiendo, ¿no? Vuelvo a pedirle por segunda vez si él me podía dar la cola. Y hizo todo, los compañeros voltean y se escuchó un como. Todo al unísono. Me quedé impresionada, no sabía por qué todos habían reaccionado de esa manera. Y una compañera me dice, para, pero él es casado. Y aunque tiene que ver con que sea casado, absolutamente nada con lo que le estoy pidiendo. Pensaba yo en mi cabeza. Y en realidad lo que significaba no era nada bonito. Así que me dice una compañera, no, acá no se dice así. ¿Cómo se diría? Si te estás refiriendo a que él te lleven en el auto, es pedir un aventón. También lo podemos decir en Venezuela de la misma manera, pero normalmente decimos, me das la cola. Entonces realmente fue muy bochornoso en ese momento. Obviamente ya aprendí que no se dice de esa manera. Pero costumbre de los venezolanos decir, hey, me das la cola. Echar carro. Echar carro es una persona que normalmente, cuando está en su trabajo, no hace su trabajo, valga la redundancia, sino que deja que otro lo haga. Y se las echa al hombro, decimos nosotros. Metiche. Una persona que está acostumbrada a meterse en donde no la han llamado. Por lo general, siempre tenemos algún vecino, o algún compañero o compañera de trabajo bien metiche. Moche jugo. Moche jugo no es una palabra que utilicemos todos los venezolanos, pero sí es una palabra muy utilizada en Maracaibo, en uno de los estados de nuestro país. Es el adverbio utilizado en la región suliana, que indica gran tamaño o amplitud. Esto está bien, moche jugo. Merengada de tubo. Es para referirnos a que estamos tomando agua de la canilla, porque no hay para tomar gaseosa, jugo, o lo que quieras llamarle, pero es lo que significa una merengada de tubo. Más pelado que rodilla de chivo. Una frase bastante extraña, que no la utilizamos en todos los contextos, pero es para referirse a cuando hay carecía. Es decir, que estás mamando y loco, o pelando. Es decir, no tiene un carrizo, no tienes dinero, estás en el horno. Monsieur. Monsieur es una palabra que viene del francés monsieur, y significa señor para designar a un extranjero. Náguara. Náguara es una de las tantas expresiones del asombro venezolano para exclamar que algo está guauosa. Náguara. Y se utiliza muy seguido en el estado de Lara, en Barquisimeto. Negriar. La palabra negriar viene de menospreciar, viene de exclusión, y normalmente pasa en ciertos grupos donde la persona no es del todo aceptada. Una persona niche es una persona ordinaria, es una persona, solemos decir en los venezolanos, tierruba, son palabras peyorativas, pero por lo general se utiliza para referirse a ese tipo de personas que quizás no tienen tanta educación a la hora de expresarse o referirse a sus pares. Palo de agua lo utilizamos en diferentes contextos, principalmente cuando está lloviendo muy fuerte decimos que palo de agua, pero también solemos decirle palo de agua a los hombres que viven cortejando a cuanta mujer se le cruza por el camino. A pata de bingo. A pata de bingo puede sonarte un poco extraño, realmente a mí también me suena extraño, pero lo utilizamos para referirnos cuando estamos dando una dirección a que está a la vuelta de la esquina, a que esa dirección te queda ahí cerquita. Patatus significa desmayo, es decir, me sorprendo, me afligo, no lo puedo creer, me dio un patatus. Y bueno, como verán, nunca estoy en el parque sola, siempre estoy acompañada de mis mascotas, por supuesto de Marianita que siempre me está acompañando, pero hoy no la quise molestar, se está tomando un mate, yo sigo grabando con mi hija cuadrúpeda que vive metiéndose en las tomas del video. Rata. Para el mundo entero quizás podríamos estar refiriéndonos a un roedor, pero para un venezolano significa una persona de mala voluntad, una persona que se aprovecha de las circunstancias y siempre busca sacar ventaja de algo. Ratón. También podríamos estar hablando de un roedor, pero realmente para los venezolanos ratón es después de haber tenido una buena rumba el día anterior. Sí va, es el equivalente a estoy de acuerdo, es como usar el ta acá en Uruguay para casi todo, sí va, todo está bien, estoy de acuerdo. Cifrino. Cifrino es una persona cheta en Uruguay, para nosotros es simplemente una persona cifrino o nariz respingada. Soponcio es una condición de desmayarse o desvanecerse, es decir, me dio un soponcio, incluso lo utilizamos de manera exagerada aunque la persona no se haya desmayado. Tuyuyo. Tuyuyo es una palabra bastante extraña, pero se utiliza para referirse a que tenemos un tuyuyo, es decir, cuando te golpeas con algo y te haces un chichón, te haces un hematoma, un golpe, que llamamos tuyuyo. Saperoco es una situación que genera revuelo o desorden, pero también cuando algo no nos gusta, solemos decir saperoco, así como diciendo aléjate de mí, algo así más o menos. Zanahoria, la zanahoria para todos puede significar obviamente el vegetal o la fruta que no comemos, pero para el venezolano significa una persona ingenua. Otra de las cosas que caracteriza a la mayoría de los venezolanos y que no todas las culturas quizás lo toman de manera muy abierta es que somos muy confianzudos y realmente no lo hacemos por mal, es parte de nuestra cultura. Por ejemplo, si estamos en la cola de una farmacia o del supermercado para pagar o por X cosas se tardó mucho el tiempo o estamos esperando al médico, el venezolano siempre te va a buscar conversación por cualquier cosa así no te conozca, como si fueran amigos de toda la vida. Quizás ciertas culturas no lo tomarán bien, a mí me ha pasado, me han dicho acá en Uruguay ciertas personas que no les gusta esa manera de nosotros dirigirnos, no les gusta esa forma quizás tan confianzuda de dirigirnos a las personas, pero es nuestra cultura y así somos y te apuesto que de ahí puede siempre salir una amistad con un venezolano. Bueno, espero que te hayan gustado estas palabras venezolanas que pocos entienden, si tú eres venezolano y crees que algunas palabras me faltaron por nombrar, déjamelo en los comentarios y espero que tú desde donde me estés viendo si eres de otra nacionalidad hayas conocido un poquito más de nosotros los venezolanos. No quiero despedirme sin antes invitarte a que hagas clic en esta serie de videos que te llevarán a conocer un poco más de Uruguay. Desde el Parque Rivera me despido hasta la próxima con un nuevo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!